¡Suscríbete al canal! Sancion y diversión, mis vicios y de acción Lidables de sus enemigos, mi desvelor Siento un pobre diablo, continuaré Y si esto es estar roto, yo lo conseguiré Muchos consejos sirvieron para aprender Tuve que propezar y ponerme solo en pie Y de nuevo en la cuchilla, propezar y no caer No sirvió para ir dos pasos por delante No preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí De locuras me alimenta No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os mío, os observo Hijos de perro humanos ¡Suscríbete al canal! Con mucho yo estoy muerto En las aferas, mi escenario diario Días con papel de protagonista Días de secundario Me despecho las estrellas, mi escenario diario Y sin olivo, mi guida, mi escenario diario Y sin olivo, mi guida, mi escenario diario No preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí De locuras que alimento, no quiero pertenecer al boliviario urbano, confío, os observo, seré domesticado. ¡Oh!